Muy buenas tardes, tengan todos mis suscriptores hermosos en esta ocasión. Un gran saludo a la distancia. Estoy muy feliz y contenta porque hoy estamos celebrando el cumpleaños de Gasparcito. Si ustedes se recuerdan de mi muchachito lindo, es un niño especial. Y gracias a Dios y al amigo mexicano, con él empezamos nosotros con los güiros chispudos, traéndole una silla de ruedas desde ese entonces, hace dos años tal vez, que nosotros le iniciamos con él. Fue nuestro primer caso, mi muchachito lindo. Y el amigo mexicano, que Dios lo bendiga, porque él fue el que inició enviándole una silla de ruedas a mi papa lindo. Entonces aquí viene mi princesa hermosa, que me viene ayudando. Y mi camarógrafo también. Hola queridos suscriptores, hoy estamos aquí en la casa de Gasparcito. Gasparcito, ya le trajimos su piñata, le trajimos su regalo, su pastel y las sorpresas. Y entonces ahorita vamos a entrar allá con Gasparcito a adornarle su casita para que empiece la fiesta. Muy bien, gracias mamita linda. Entonces vamos a caminar hacia allá, ellos viven ahí arribita, pero como hay mucha piedra, ¿verdad? Entonces ahí vienen los niños hermanitos de Gasparcito. Y ellos nos van a ayudar a llevar las cosas, mientras que mi camarógrafo linda nos va a ir enfocando, pues ¿verdad? Entonces acompáñennos mis amores a celebrarle su cumpleaños a mi niño lindo. Y entonces, como estamos aquí en lo rural, tal vez primeramente Dios no hay mucho peligro. Entonces acompáñennos mis amores a celebrarle su cumpleaños. Esto estaba en el suelo, pero tiene nylon, está bien protegido porque aquí tiene algo plástico. Vámonos. Lívate a la chupada. Vamos. Lívate a la chupada. Est Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal está? Bien. ¿Podemos dejarle detrás de la mesa? Ahí le puede poner en la mesa. Muy bien. fíjense mi madre que nosotros venimos a celebrar el cumpleaños al nene a Gasparcito que ayer fue su cumpleaños pero yo por X motivo no pude venir el día de ayer pero nunca es tarde yo sé que no se ha pasado mucho tiempo porque él es del 6 de enero por eso se llama Gaspar porque los tres reyes magos hay uno Melchor Gaspar y Baltasar entonces fíjense mamita yo quiero que usted nos comprenda que no pudimos venir ayer pero como le repito nunca es tarde si es cierto señor vamos a poner unos globitos fíjense que yo le traigo esto al nene gracias nena entonces vamos a empezar a borrar nos ayudan mis niños lindos y vayan a llamar a otros niñitos porque hay 10 sorpresitas para niñas y 10 sorpresas para varones en esto usted le hace favor de cambiar al bebé porque ahí está su ropita en el regalo que le trae Allison la ropa de mi entonces vamos a empezar a adornar y aquí está el lazo para la piñata y como pueden ver doña ¿cómo se llama este mamá? Catarina doña Catarina está emocionada destapando el regalito que se le trajo a Gaspar es su mudadita de mis papas vaya a cambiarlo llévese los pañalitos de una vez porque esos son para él pues vieran mis amores hermosos de que aquí nos encontramos en la casa de Gasparcito celebrándole su cumpleaños mi muchachito hermoso él está cumpliendo 6 años ¿verdad beña Cata? 6 años y le trajimos su piñata sus dulcitos su pastel para que él pase su día feliz y contento y dándole gracias primero a nuestro señor porque nos dio oportunidad de venir hasta acá con Gasparcito y mi niño lindo él con él iniciamos los güiros chispudos hace dos años y y mi y mi precioso amigo mexicano él le mandó su silla de ruedas con con Gasparcito se inició güiros chispudos entonces ahora el canal de mamá Geno también vino güiros chispudos a celebrarle su cumpleaños a Gasparcito y ahora le suplicamos a todos los niñitos que están presentes que le pasen dando un abrazo va a iniciar mi princesa linda como lo es Alison dándole el abrazo de felicitaciones a Gasparcito vengan por mis niños lindos vengan a darle el abrazo al nene pasen por mis chiquitos lindos todos van a pasar a abrazar a Gasparcito feliz cumpleaños que los cumpla feliz feliz cumpleaños hermoso que Dios lo bendiga que Dios lo bendiga muchos años más de vida mi corazón precioso y que Dios lo bendiga a todos aquí en este hogar que ustedes saben mis amores hermosos o los que no saben que mi niño lindo él no no escucha no mira no camina entonces ese problema tiene mi niño hermoso verdad pero si alguien Dios les toca el corazón y les puedan mandar ayudas con mucho gusto nosotros se las tenemos a entregar sea de parte de los videos chispuros o de mamá Geno nosotros estamos para servirle a todos mis suscriptores hermosos al caso que ustedes quieran ayudar porque mi niño hermoso necesita pañalitos necesita alimentación y muchas cositas verdad que uno de papá a veces no se lo puede dar pero si en sus en sus posibilidades está ayudar a Gasparcito Dios los bendiga entonces iniciemos mis amores hermosos con la piñata de Gasparcito como ven mis amores hermosos yo quería que él agarrara el palito y que tomatara la piñata pero pero él está aburridito tiene sueño dice y y le quedó cabal su trajecito que le trajimos a mi muchachito hermoso y nosotros nos damos felices y contentos de que tan siquiera su trajecito que él se disfrute verdad entonces pasen ustedes mis amores bellos pasen el hombre no le vamos a tapar los cabos a los nichos para que no se vayan a golpear y para que quieran la piñatita y y nos comamos el pastel y le demos su su no su sorpresa cada quien dale papá ya 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 papá ya y